De difícil comunicación en condiciones normales en sus más de 2.300 kilómetros cuadrados de superficie y 170 kilómetros de franja costera, las autoridades aquilenses desconocen la magnitud de los daños dejados en el territorio municipal por la tormenta tropical Dolores, que tocó tierra el sábado en los límites con Coahuayana. La única certeza que se tiene este lunes es la falta de energía eléctrica en muchas localidades de la costa sierra, la incomunicación telefónica y de señal celular e internet. En tanto de caminos y carreteras, los reportes que hay son de muchos derrumbes, socavones, deslaves y numerosas caídas de árboles en múltiples tramos. Lo anterior fue informado por Protección Civil de Aquila, quien dijo que como se va pudiendo tener contacto con jefes de tenencia y encargados del orden, se trabaja en contar con un diagnóstico de daños y de atención inmediata a la población afectada. Con información de Ángel Méndez, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.